A mí me nace participar en este proceso porque vengo de familia pescadora y mi gran empresa y mi vida es este gran río grande, La Magdalena. Entonces, si uno no defiende su seguridad alimentaria es como si le estuviera dando una patada al porta. Entonces, de ahí nace la entrega desde el sector pesquero y desde nosotras las pescadoras y pescadores entrar a defender ese manifiesto y ese gran acuerdo que vamos a firmar hoy. La defensa de ese líster de la vida que es el agua. Porque sin el agua las comunidades que hacen parte de estas dos grandes orillas no podemos sobrevivir. De ahí llegan nuestros acueductos, de ahí se alimentan los grandes ecosistemas, pero de ahí también entra la economía, también está la fauna y la flora. Entonces, eso quedó plasmado de que no se vuelva a repetir las intervenciones que se le vienen haciendo en contra de la vida de este gran río que pide a grito. Que lo sostengamos en vida para el desarrollo no solamente de la economía, sino para el desarrollo de los ecosistemas y la vida y ese gran élite que es el agua. O sea, hay controversias entre las mismas organizaciones, pero hay diferencia entre las instituciones y la parte social. Pero hemos llegado a un acuerdo, a un acuerdo donde todos podamos aportar un granito de arena por la defensa de esta gran cuenca.